El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Esteve Canal 67, presenta una entrevista con veracidad. Profesionalismo, Carácter y Objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto nos da saludarles nuevamente a través de Esteve Canal 67 y este es su programa Casos y Soluciones. Como decimos siempre, ¿verdad? Por acá veremos la situación, pero también hay que buscarle la alternativa, ¿verdad? Nada es difícil. ¿Y por qué no contar en estas situaciones con los expertos, con los que saben el tema? El COVID en El Salvador, ¿cómo se encuentra? Mire que hay muchas personas que nos están diciendo que están contagiados los vecinos. Y bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Nos hemos relajado mucho en las medidas? Pues bien, como dije anteriormente, conversemos con las personas que saben, con los técnicos, para que usted arme su criterio y pueda tomar su decisión. En esta oportunidad ya tengo en el estudio al doctor Emilio Salazar, médico muy famoso aquí en nuestro país, de su especialidad intensivista, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. Doctor, ¿qué tal? Así es ahora, ¿verdad? Así. Pero siempre se puede uno contagiar. A unos puntos 5 metros. ¡Ay, qué tremendo! Bueno, una alegría estar aquí. Un saludo a las personas que nos ven. Estamos llegando hasta la intimidad de su hogar con una información, pues, para tranquilizarles y para darles las recomendaciones que tenemos que tomar. Esa es la situación, mi querido doctor. Las medidas que tenemos que tomar ante esta situación. ¿Y es cierto que se ha aumentado el COVID en las últimas semanas? Porque este es el meollo de esta entrevista, doctor. Sí, realmente ha habido un aumento a nivel mundial, ¿verdad? En países como México, como España, como Estados Unidos y Europa. Sin embargo, esto se debe, pues, a la variante Omicron. En su mayoría, la B.2, B.4, B.5. Pero no ha implicado un incremento directamente relacionado en la hospitalización y en las formas graves ni en la mortalidad. Afortunadamente. Pero no quiere decir que no vamos a tomar ciertas medidas. Muy bien. Vamos a ver, producción, si tenemos la primera gráfica para que la podamos observar. La primera gráfica que tenemos para conversar con el doctor Emilio Salazar. Tenemos una serie de gráficas, amigos televidentes, que nos van a servir para tener mejor orientación, un marco de referencia a esta situación. Doctor, ¿nos hemos relajado mucho? Bueno, yo considero que el mundo ha cambiado y hay ciertas medidas que vinieron para quedarse, como el uso de la mascarilla y que la pandemia, aunque ha cambiado y hay menor mortalidad, hay menor hospitalización, aún no ha terminado. Pero siempre hay un porcentaje de personas que sufren formas graves, que se complica. Y son aquellas personas, en primer lugar, que no han estado vacunadas, que no han cumplido sus esquemas de vacunación o que no tienen todas las dosis necesarias. Y, por supuesto, aquellas personas de estos grupos etarios, arriba de los 65 años y con algún factor de riesgo. Es decir, nosotros podemos ver y escuchar que el vecino, que el fulano, que la familia, que muchas personas están adoleciendo de esta enfermedad. Y no, pareciera que no pasa nada, pero siempre, dentro de todos los grupos familiares, hay una persona que es vulnerable y esto es lo que queremos evitar. Evitar, sí, doctor. Y, mire, ahí que vemos esa lámina, son láminas de la página oficial de nuestro gobierno, que analizan cómo va la situación de COVID-19. Y esta en particular habla de la vacunación. Como lo dije, y quiero insistir y hacer énfasis, las principales personas que terminan de ingresar en un hospital, la mayoría de las personas que hacen formas graves actualmente, es principalmente las personas que, por alguna razón, no han sido vacunadas. Pero, mire, aquí tenemos 10 millones de personas vacunadas. Ah, bueno, que esto entraría con las cuatro. Correcto. Entonces, en la gráfica podemos ver que el esfuerzo de vacunación, pues, que se está llevando a cabo ha sido muy bueno. Pero los números, pues, a todos nos cuestan. A mí, en particular, me cuesta analizar estos números. ¿Por qué, doctor? Porque los números son así, son números, pues. Pero se deja de entrever, si vemos la primera dosis, 4 millones 594 mil, la segunda dosis, 4 millones 301 mil. Pero notemos que para la tercera dosis, es decir, cuántas personas ya tienen la primera, la segunda, superan los 4 millones de personas. Pero cuando vamos a la tercera dosis, ahí viene en picada el número. Y cuando vamos a la cuarta dosis, todavía cae aún más a 279 mil. Ahí lo podemos ver. Y esto puede dar lugar a muchas interpretaciones, ¿verdad? Como decir que mucha gente, ah, yo ya me puse la primera, la segunda y hasta allí. ¿Y hasta allí queda? Y no, ¿verdad? Esta protección nos dura alrededor de 6 a 8 meses. Y si afortunadamente tenemos acceso a una tercera dosis y acceso a una cuarta, que ahora es gratis. Ahora no requiere una cita. ¿Y el que no se ha puesto ninguna? Ah, ese es otro número, ¿verdad? Y son las personas que estamos viendo. La mayoría de los casos de COVID que he visto en las últimas dos semanas, el manejo es en casa. Afortunadamente, a dos años de la pandemia, ya sabemos qué hacer. ¿Dos años? Ya que hemos puesto. Ya sabemos qué medicamentos realmente funcionan. Ya logramos demostrar cuáles nunca tuvieron algún papel. Ya sabemos, ya tenemos las pruebas diagnósticas. Ya sabemos qué exámenes nos pueden revelar con anticipación los pacientes que tienen formas graves. Y lamentablemente las personas que no tienen vacunación son las que están experimentando esta forma grave. En esta segunda lámina que tenemos acá. Miren esa lámina. Llama la atención, pues, porque aquí nos están explicando los casos totales, los casos recuperados, los que han fallecido en toda la pandemia, que en total casos confirmados a la fecha de hoy van 169 mil desde el inicio de la enfermedad. A los dos años. Pero los casos actualmente activos, que según las pruebas, tenemos 5 mil casos activos. Afortunadamente no son casos graves, pero sí pensar que hay 5 mil 512 casos activos, pues, realmente es un número importante. Es un número que demuestra que estamos probablemente ya en la quinta ola, como en otros países, ¿verdad? En la quinta ola de COVID y lo importante es qué vamos a hacer. Estamos en la quinta ola. Así es. Y esta quinta ola trae mucho, ¿qué diría, mortandad? No. No. ¿Y eso es lo importante que hay que transmitir a la población información de que vamos a estar bien, de que tenemos que guardar la calma, no caer en pánico, pero que también tenemos que tener cierta responsabilidad en nuestras decisiones, en lo que vamos a hacer y en la protección. En esta curva que tenemos acá, nosotros vemos, aquí tenemos graficado el número de casos confirmados por día y noten que la curva había estado relativamente baja. Esta curva es desde noviembre, subió un poquito ahí y luego… Bajó mucho a… Y luego bajó, pero noten el extremo final a su derecha, es un pico. Esos son los casos confirmados por día. En la actualidad. Exacto. Exacto. El máximo pico fue aproximadamente de 500 casos y luego hay un descenso. Observemos y esperemos a ver cómo se comporta esta situación, pero lo que sí nos podemos negar es que todos tenemos más de un familiar, un vecino, un amigo, escuchamos incluso que familias enteras han tenido pruebas positivas de COVID, pero que afortunadamente no han desarrollado formas graves. ¿Por qué no hay formas graves? Principalmente ahí podemos ver reflejado el papel de la vacunación. Mientras más personas nos vacunemos y completemos nuestro esquema de vacunación, pues la probabilidad de que el COVID venga y haga que presentemos formas graves disminuye. Doctor, usted dijo anteriormente que este número de contagiados es porque no se han vacunado. Es decir, la mayoría, no, no es así, sino que la mayoría de personas que ya tienen sus esquemas de vacunación pueden perfectamente volver a padecer COVID-19, pero como su cuerpo ya está inmunizado y ya tiene una memoria inmunológica, la forma que va a desarrollar es una forma leve. Lo que sí es cierto que de la gran mayoría de pacientes que hemos visto y que hemos dado tratamiento, los pacientes que presentan las formas graves, ya sea como inflamación, una respuesta inflamatoria grave como necesidad de oxígeno o que escasamente, pues, pero lo presentan, hacen neumonía o alguna otra complicación relacionada por COVID-19 como trombosis, derrame cerebral, siempre encontramos ese factor común actualmente que es que por alguna razón no se vacunó. Entonces, importante saber que lo que podemos ver, obviamente, no es como el inicio de la pandemia, ¿verdad? Que COVID, pues, era una situación bien grave, que cuando llegaba una familia, pues, más de muchas personas de esa familia presentaban formas graves, requerían oxígeno, hacían neumonía. Hoy por hoy, lo que se espera, que sean formas leves, que aumenten los casos y que no sea tan catastrófico como al principio. Pero sí, quiero hacer un atento llamado a las personas para que completen la vacunación y continúen tomando las medidas de protección, porque probablemente a los jóvenes, a las personas que no tienen factores de riesgo, vengan a ser como una gripe, que les dé sus síntomas, que les dé su fiebre, que estén ahí postrados en sus camas. Pero el problema es todos estos pacientes que tienen factores de riesgo y que por alguna razón adicional incluso no están vacunados y no queremos perder a nadie más, pues. ¿Cómo nos podemos explicar ese escepticismo a las personas que no quieren vacunarse? Porque alegan una y mil cosas. Sí, la verdad que hoy por hoy, muchas personas dicen, bueno, COVID ya cambió, no es una enfermedad grave, ¿para qué me voy a vacunar? Como que nos hemos despreocupado. Y lo cierto es que estas variantes, a medida que ha avanzado el tiempo, los virus buscan subsistir entre la humanidad y para subsistir entre la humanidad tienen que ser formas menos letales y más contagiosas. Pero, aparte de la evolución natural del virus, lo que hace que el virus sea menos letal es el alto porcentaje de personas vacunadas que tenemos en nuestro país. Por eso, lejos de pensar, bueno, yo ya no me voy a vacunar porque COVID-19 ya no es grave, tenemos que hacerlo para evitar que esto se siga propagando y que eventualmente, pues, podamos en los próximos meses o años anunciar el fin de la pandemia. En la medida que la población continúe vacunándose, las formas leves van a ser más frecuentes y eventualmente, pues, llegará el momento que ya no tengamos casos. Ahorita tenemos buenas noticias porque podemos ver que pasan días, pasan semanas y no se reportan fallecidos por COVID en el país. ¿Desde cuándo, doctor? ¿No se conoce de personas que hayan fallecido por COVID? ¿Desde cuándo? Según los datos oficiales, aproximadamente ya llevamos casi tres semanas sin tener mortalidad por COVID-19 y eso es bueno. Pero debemos de seguir tomando estas medidas para que estas cifras se mantengan así, bajas. Doctor, ¿sigue siendo la persona que fallece, le siguen dando el mismo protocolo? Bueno, afortunadamente, con el conocimiento de la enfermedad, eso cambió en enero de este año. Ok. Ya los nuevos protocolos permiten un entierro con presencia de la familia y se cumplen ciertas condiciones. Básicamente, todo cambió porque, como sabemos, y es importante mencionarlo, la única forma de transmisión del COVID es a través de las partículas respiratorias de nuestra nariz, de nuestra boca. Y la única puerta de entrada del COVID-19, pues, es nuestras fosas nasales, nuestra boca, incluso nuestra mucosa ocular. Es decir, por tocar, por tener contacto y tocar un paciente o un cadáver con COVID, no se nos va a transmitir esa enfermedad. Es decir, ahora sí podemos ver la persona fallecida porque antes embalaban todo el cuerpo. Sí, hoy el protocolo ha cambiado. Se le dan los cuidados generales de un cadáver. Y recordemos que el COVID, en todo caso, va a ser transmisible a través de las secreciones de nuestra nariz, de nuestra boca. Entonces, los protocolos ahí establece que hay que ponerle algodones con alcohol a 70 grados en todos los orificios a los pacientes. Y, obviamente, pues, las medidas de bioseguridad de cualquier cadáver, ¿verdad? Entonces, recordemos que si el paciente ha fallecido, pues, desafortunadamente, secreciones respiratorias ya no va a tener. Y si todavía sobre esto, a las fosas nasales y las bocas les ponemos el alcohol de 70 grados, el virus, pues, ahí termina. Ahí no puede haber transmisión. Y el virus, para estar vivo y activo, necesita la persona, pues, que esté viva. Al fallecer, todo esto cambia, disminuye las secreciones. Bueno, recordemos, ¿cómo nos contagiamos? Pues, al estar en un contacto, al menos 15 minutos, con una persona que tiene COVID sin mascarilla. ¿Por qué? Porque está tosiendo, está hablando. Y nosotros, pues, respiramos ese virus. Sin embargo, cuando una persona fallece, pues, todos estos mecanismos se anulan. Y si todavía hacemos la limpieza con el alcohol de 70, todos los orificios corporales, y, por supuesto, el cadáver, es decir, siempre está en su caja, ¿verdad? No hay por qué abrirlo, no hay por qué tocarlo, abrazarlo tampoco, ¿verdad? No va a haber mayor transmisión. Y permite, pues, la reacción de duelo y a la familia, pues, despedirse. Es muy lamentable todo lo que ha sucedido. Todas estas personas que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de dar el último adiós, que pareciera algo quizás poco importante, pero en realidad lo es. Es muy importante para la familia, pues, de estar en un momento, en una situación tan difícil como esta. Fue cruel, ¿verdad? Esta época que pasamos para conocer este virus. Sí, realmente, esta situación de COVID-19 fue una situación catastrófica en todo sentido, para todo el mundo, para todos, para todas las personas. Pero creo que vamos avanzando, pues, la comunidad médica, pero necesitamos el apoyo de la población. Podemos tener las vacunas, podemos tener los medicamentos, pero hay una palabra que se llama el apego al tratamiento. El apego al tratamiento es el hecho de que los pacientes, las personas, continúan con las medidas, continúan con un tratamiento médico. Por ejemplo, es muy común que alguien tenga una infección de vía urinaria o una infección de garganta, y nosotros como médicos prescribimos un antibiótico. Y es natural que cuando ya medio nos sentimos recuperados, el médico puede haber dicho, mire, Carlito se va a tomar esto por 10 días. Pero si el quinto día Carlito ya ve que la cosa mejoró, él ya deja de tomar su medicina y falta al apego al tratamiento médico. Igual es con COVID-19. Nosotros tenemos, afortunadamente, un buen número de vacunas, libres, gratis, de fácil acceso, pero como la cosa se pareciera que se ha calmado, a veces la población en general, en grupo, tiende a disminuir y a bajar la guardia. Y es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Que a pesar de que hemos tenido buenos resultados, debemos de apegarnos al tratamiento médico, apegarnos a los protocolos del Ministerio de Salud y cumplir nuestra labor, nuestra responsabilidad individual y como sociedad para evitar más muertes. Ya serían muertes prevenibles, pues que podemos prevenir a través de la vacunación y a través de las medidas que hemos mencionado en tantas ocasiones. Para ir aterrizando, doctor, esta quinta ola de COVID, ¿qué es COVID o es macro? ¿Ola? ¿Qué es COVID o es la otra micro? Perdón. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Es una variante Omicron. Omicron, perdón. B.4 y B.5 probablemente, que en el país no tenemos las pruebas para testear y decir es esta variante. Pero a nivel mundial, en otros países, lo que se está viendo es la prevalencia de esta variante, Omicron B.4, B.5. ¿Ante esta es más débil? Es, bueno, la característica de esta variante es que es más contagiosa, pero es menos letal. No se ha logrado demostrar que sea capaz de burlar las defensas que nos proporcionan las vacunas. Por eso los casos tienden a ser más leves y muchas personas de pronto dicen, es que tengo gripe, es que solo tengo tos, me duele la garganta y tengo mocosera y tengo congestión nasal. Y ahí están bien tranquilos, ¿verdad? Tomando sus medicamentos para los síntomas, lo cual es totalmente correcto. Pero es importante lograr diagnosticar. Es decir, no es que para toda gripe vamos a quedar por el resto de nuestras vidas pensando que es COVID. Pero ahorita estamos en un pico, en un pico impresionante. Y lo ideal es que toda persona que tenga síntomas respiratorios, al menos se haga una prueba de antígenos para lograr determinar si tiene COVID-19. ¿Y de qué le va a servir esto? ¿Le va a cambiar el tratamiento? No. Pero le va a servir para decir, bueno, tengo COVID-19, me voy a responsabilizar de mi salud y de la salud de mis seres queridos, de mi comunidad. ¿Y cómo? Aislándose, reportando al gobierno que tiene esta prueba positiva, recibiendo el tratamiento, ¿verdad? Que en algunos casos es bien importante este medicamento que trae el kit, el molnupiravir, que es el único antiviral por vía oral que tenemos en el país que puede disminuir la replicación del virus si se administra en los primeros días de la enfermedad. Y sobre todo, pues, tomando las medidas para no contagiar a más personas, evitando los lugares donde hay aglomeraciones, ¿verdad? Y responsablemente, pues, quedándose en casa. ¿Quedándose en casa? Eso es lo más importante. Así es. Si usted tiene una prueba positiva, pero si usted tiene la prueba positiva y anda por todos lados, no usa mascarilla, lo que está haciendo es continuar esparciendo el virus y, ni Dios quiera, pues, el virus va a llegar a alguna persona que si no la va a pasar de forma leve, sino que si va a tener una forma grave y puede fallecer. Eso es lo que realmente llama la atención. El medicamento, el mismo, doctor. Bueno, ningún paciente es igual. Ahora bien, si usted está con síntomas respiratorios y tiene prueba positiva, pero usted se encuentra bastante bien, es decir, solo tiene tos, fiebre, quizás mucosera, quizás congestión nasal, quizás dolor de garganta, el tratamiento actualmente, pues, es manejo de los síntomas. Manejo un antipirético para la fiebre, verdad, que puede ser acetaminofén, Tylenol, Tilex, algún medicamento para la congestión nasal, como algún antihistaminico, y algún jarabe para la tos. Y detectar o intentar diferenciar cuándo es una forma grave. Primero, para que sea de una forma grave, el primer punto es que tenga una condición de riesgo, paciente arriba de 65 años, pacientes que sean hipertensos, obesos, diabéticos, nefrópatas, inmunosuprimidos por cáncer, VIH, tuberculosis, etc. Pero bueno, ¿cómo distinguir que solo tiene una gripe, digamos, como COVID, pero una forma muy leve, a que usted tenga un síntoma de más gravedad? Bueno, que presenta dificultad respiratoria, que su oxigenación baje, es decir, actualmente en la mayoría de hogares tenemos oxímetros, que su oxigenación baje del 95%, o que de pronto usted sienta falta de aire. Ahí está. O si usted está viendo a una persona, a un abuelito, la respiración cambia, si usted lo ve que respira, muy agónico, como muy cansado, o que ya para respirar, ocupa los músculos del abdomen, para lograr introducir aire, esos son signos de probable alarma, y debe pegarse a un tratamiento médico, o igual elevación de ciertos marcadores inflamatorios, en los exámenes de laboratorio. Pueden haber alteraciones muy sutiles, que los glóbulos blancos salgan bajos, que haya elevación de estos marcadores, como ferritina, interleucina 6, que estos son marcadores que nos avisan de que la inflamación por COVID-19 está muy severa. La mayoría de las formas graves, la mayoría de los pacientes que he visto en estos días, típicamente no presentan neumonía, pero muchos de ellos presentan alteraciones en la cascada inflamatoria, y eso hay que prestarle mucha atención, y muchos de ellos también presentan un fenómeno. Cuando nosotros hablamos de que se inflama, el cuerpo hablamos que se puede inflamar nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, es decir, una inflamación generalizada, y algo que sí he visto, digamos, un poco frecuente en las personas de tercera edad, es la inflamación cardíaca, que le llamamos miocarditis por COVID, y eso es bien importante diagnosticarlo a tiempo. Pero usualmente lo que presentan los pacientes con miocardiopatía por COVID, o miocarditis por COVID, es una bradicardia, es decir, sus frecuencias cardíacas tienden a ser bajas. Las frecuencias cardíacas normales para un adulto, en general andan entre 60 y 100 latidos por minuto. Debo mencionar que si alguien hace muchos ejercicios, atletas pueden dar frecuencias cardíacas, incluso de 50 latidos por minuto, pero si es un paciente normal de 70 kilos, de la tercera edad, y de pronto su frecuencia cardíaca baja de 50, pacientes pueden tener 40, 45, 50, y ya es una frecuencia baja. Eso se llama bradicardia. Y si usted tiene síntomas gripales, las pruebas diagnósticas, las pruebas de exámenes, nos van a ayudar a diagnosticar que usted tiene una miocarditis por COVID, que ha sido algo que me parece que ha sido muy frecuente en las últimas dos semanas. Muy bien. Amigos televidentes, interesante la exposición del doctor. Más que todo, la hipertensión, qué tremenda. Ahí puede usted decir mucho. Amigos televidentes, les invito a que vayamos a la primera pausa de nuestro programa. Estamos con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, y ya nos dijo, estamos en la quinta ola del COVID. Ya volvemos. Continuemos conversando, amigos televidentes, con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista de nuestro país. Y si bien es cierto que tenemos la quinta ola del micrón, y el kit, esta es la pregunta, doctor, el kit que usted dijo, llamen al gobierno, llamen a las instancias de gobierno, Ministerio de Salud, uno de ustedes, ¿verdad? Para que le mande el kit. Así es. O que vea qué es lo que tiene. Así es, porque son formas leves, pues lo que proviene del kit es suficiente para controlar la mayoría de los síntomas. Habrá situaciones especiales en las que algún medicamento, uno puede decir, no ocupe aspirina, no ocupe el otro medicamento, ¿verdad? Porque la verdad, si es un caso leve, basta con que tenga control de los síntomas. Ya no es como al inicio, que como eran formas graves y hacían trombosis, cumplían heparinas a todos los casos, o la mayoría de los casos, para anticoagular, ¿verdad? Pero en general, está cubierto la mayoría de los síntomas que usted tiene en el kit y el medicamento molnupiravir es un medicamento importante. Si lo recibe, tómeselo, porque le va a ayudar a disminuir la replicación viral. El virus presenta tres fases. La primera fase, la fase de viremia. En la fase de viremia, que va del primero al décimo día, el virus empieza a ser copia de sí mismo en el cuerpo. Luego de los décimos días, en adelante, en las formas graves, hay una fase de neumonía y de inflamación. Y finalmente, viene la fase de convalescencia. Si usted toma el molnupiravir, que es el medicamento que va a ir a prevenir que este virus haga más copias en los primeros cinco días, a diez días de la enfermedad, usted disminuye también la probabilidad de desarrollar una forma grave. Y es tan fácil como tener una prueba positiva y comunicarse a las autoridades del Ministerio de Salud de que usted tiene esta enfermedad. ¿Este kit me lo envían con solo llamar o tengo que presentar el diagnóstico que tengo en la enfermedad? Con la prueba positiva. Una prueba positiva. De hecho, actualmente, en los laboratorios privados, cuando la prueba sale positiva, automáticamente van reportando al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud se pone en contacto con la familia. Pero lo ideal, para no estar ahí que por algún error no le llame, es que nosotros, pues, tomemos las líneas telefónicas y recibamos este medicamento. Doctor, ¿exige los precios para hacer la prueba de COVID en el ala privada por saber si se está cobrando más ahora? Los precios han disminuido, pues, desde el inicio de la pandemia, que no teníamos pruebas diagnósticas hasta ahora que tenemos menos pruebas. Los precios han disminuido y debemos de saber qué pruebas realizarnos. Realmente, las pruebas son de tres tipos. Las pruebas de antígenos, de antígenos, que son las pruebas rápidas de hisopado nasal para antígenos para COVID-19. Están, en segundo lugar, las pruebas que demuestran la partícula viral de PCR-RT y las pruebas inmunológicas de anticuerpos, que son más difíciles de interpretar, pero que también nos brindan información. si usted tuvo antes COVID-19, es decir, rastrea la memoria inmunológica y también tenemos las pruebas caseras. Ahora bien, ¿cuál prueba debo realizarme? Realmente, si es los primeros días, la prueba más sensible, más específica es la PCR-RT, pero esta es más cara, anda alrededor de los 130 dólares y tenemos otra prueba que es más económica, anda alrededor de 25 dólares, la prueba de antígenos para COVID-19. El detalle es que lo que está descrito es que esta prueba sale positiva del quinto día en adelante. Sin embargo, yo he tenido casos que han tenido síntomas y ya al segundo o tercer día esta prueba le ha salido positiva. La explicación puede ser que es difícil determinar cuándo fue el primer día de síntomas porque a veces los pacientes tienen síntomas bien sutiles como el malestar general. El malestar general solo les hace sensación que usted despertó un día y siente como que algo no está bien. Doctor, hay algo muy importante. Usted habló de una prueba casera. ¿En qué consiste eso? ¿Es confiable? Sí, actualmente hay pruebas pero no en el país. Son pruebas que están diseñadas para que usted las pueda realizar en casa como las pruebas de orina de embarazo que en otros países como Estados Unidos usted las compra en una farmacia y se hace usted solito el hisopado nasal y si estas pruebas son debidamente certificadas y son confiables para diagnosticar o para descartar el COVID-19. Ahora bien, para poder acceder a los medicamentos del Ministerio de Salud tienen que ser pruebas que hayan sido realizadas en laboratorios certificados del país. Pero sí, estas pruebas son válidas y su prueba casera que trae sus registros, sus patentes es negativa es muy probable que sea negativa. Ahora vamos a una parte muy importante mis queridos amigos televidentes lo van a entender. Se nos dijo que ya no era necesario el uso de la mascarilla. Hay personas que van al súper que van a los mercados a centros públicos y ya no van con mascarilla y si uno se le dice algo ya no es ya no es obligación llevar la mascarilla. ¿Qué dice usted de esa medida, doctor? ¿Estamos en lo correcto o no? Mejor ocupémosla. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Qué nos dice usted? Bueno, recordemos que lo que se ha hecho es que no es obligatorio el uso de la mascarilla. ¡Cabal! Pero en ningún momento pues nuestras autoridades ni los médicos han dicho no la ocupemos. Que no sea obligatorio no es una razón para que usted nos cuide sobre todo si ahorita sabemos que hay un pico de casos un alza de contagios. Han habido semanas en los que no ha habido mayores casos que incluso los hospitales privados no tienen pacientes ingresados y que han cerrado incluso las áreas de COVID. Pero esto ha cambiado en las últimas dos semanas donde sí ha habido un aumento importante de casos. entonces por sentido común nosotros debemos de usar nuestra mascarilla cuando estemos en una situación de riesgo. ¿Y cuáles son las situaciones de riesgo? Los espacios cerrados. Los espacios cerrados con poca ventilación con muchas personas como los super algunos restaurantes algunos escenarios deportivos. Nosotros tenemos que ocupar nuestra mascarilla porque sabemos que llega a muchas personas y desconocemos si alguno de ellos lleva el virus. También debemos recordar que tenemos que seguir con nuestra distancia social de 1.5 metros y que debemos también evitar las aglomeraciones y lavar nuestras manos las veces que sea necesaria basta que sea agua y jabón o puede ser también con alcohol de 70 grados. Soldado avisado no cae en combate. El COVID-19 allí está si son formas leves si no ha habido un incremento significativo en las hospitalizaciones ni en las formas graves pero debemos seguir así. Esto es resultado de que hemos acatado en cierta forma las medidas que nos han proporcionado entonces debemos de seguir acatándolas para disminuir estos casos. Ustedes los hombres de medicina ¿cómo coinciden lo que usted dijo anteriormente que podríamos ver el fin de la pandemia? ¿En qué se basan para decir ello? Bueno, eso viene a partir del concepto de que es una pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad está presente en los cinco continentes y se reporta el número de casos de forma constante y que en ocasiones desbordan el sistema de salud. Hoy por hoy pues el COVID-19 todavía está en todo el mundo todavía hay casos nuevos todavía seguimos estudiando variantes nuevas y estamos a la espera de que pueda surgir. pero en la medida que la población acuda a su vacunación se habla que cuando dos terceras partes de la población esté vacunada probablemente sea el fin de la pandemia porque ya nosotros vamos a haber aprendido a defendernos del virus y poco a poco pues se van a ir disminuyendo los casos. No es como al inicio de la pandemia ¿verdad? Que realmente COVID-19 fue un virus nuevo y ninguna persona en el planeta tenía defensas, ninguna persona tenía anticuerpos, ninguna persona tenía linfocitos T que pudieran superar la enfermedad y entonces venía el COVID-19 y hacía su agosto con cada persona. Ahora es diferente por eso en la medida que más personas se vacunen el hecho de terminar esta pandemia y que pase a una endemia es más probable. Si bien es cierto que los salvadoreños nos hemos relajado con esto del uso de la mascarilla y otras medidas también hemos visto que ya el hospital El Salvador ya no es solo para COVID-19 y esto de alguna manera ¿cómo lo ven ustedes los técnicos? Bueno, lo importante es que se está mejorando la atención de las personas ¿verdad? Yo creo que para todos es sabido que el hospital El Salvador está recibiendo pacientes con otros diagnósticos con otras patologías y antes solo la COVID-19 Exacto, entonces es algo positivo pues porque siempre quien no ha ido a esos hospitales antiguamente y siempre hace falta alguna cama siempre hace falta un espacio un espacio para la cirugía y como COVID-19 bajó tanto ¿verdad? No íbamos a tener un hospital vacío pues un hospital sin estar viendo pacientes sin estar atendiendo gente porque eso no tendría sentido entonces yo estoy de acuerdo en lo personal en que si los casos bajaron y le dan la oportunidad a las otras personas de ser atendidas pues que bueno ¿verdad? que bueno que haya atención para los pacientes vamos a observar como sucede con estos casos de COVID-19 ¿verdad? que realmente como lo he mencionado se han disparado pero no ha habido incremento en la hospitalización no ha habido incremento en la necesidad de camas para COVID-19 esperemos que esta ola pase pronto ¿verdad? y que poco a poco pues nuestro país esté en mejores condiciones de salud es decir es bueno que el hospital El Salvador esté dando otra clase de atención esto nos indica que hemos bajado en la intensidad del COVID-19 así es es decir bajó tanto de nuevo que no hubo necesidad de tener camas para COVID-19 y ahorita aunque estamos en una quinta ola la mayoría de los casos son personas que pueden atenderse perfectamente en casa la mayoría de los casos que he visto hasta un 90% no han requerido oxígeno y no han requerido hospitalización esperemos que esto se mantenga así y ¿cómo puede mantenerse así? pues que nosotros nos protejamos más para que no permitamos que haya más casos en la medida que usemos nuestra mascarilla nos vacunemos usemos nuestra distancia social y nos lavemos las manos podemos nosotros hacer un impacto en esta curva en esta quinta ola frenar los casos y que no vaya a haber una necesidad otra vez de llenar ese hospital de El Salvador con tantos pacientes con COVID-19 Para terminar ya este bloque e irnos ya al último bloque usted tiene clínica doctor ¿cómo ha visto el comportamiento en sus pacientes o los que han llegado? ¿han bajado? ¿ha concordado? No, realmente en las últimas dos semanas sí he visto un incremento importante de casos de COVID-19 ¿en su clínica han llegado mucho? Sí, han llegado por lo menos 10 personas por día y característicamente grupos familiares afortunadamente de todos estos casos quizás el 5% se ha ingresado es decir de 10 personas o de 20 personas una requería hospitalización y casualmente han sido personas que por alguna razón no se vacunaron o que son de la tercera edad o que tienen alguna condición que les hace más vulnerable a padecer cualquier complicación Eso le iba a preguntar ¿qué edad es la que usted ha observado que están sufriendo más esta quinta ola y qué sexo? ¿masculino o femenino? Miren en cuanto a masculino y femenino como que se va por igual pero en cuanto al rango de edades anda entre los 20 y los 40 años y hay muchas explicaciones por esto ¿verdad? y principalmente porque la mayoría de la población vacunada son los ancianos entonces como que los ancianos la tercera edad ha cumplido más sus metas de vacunación y la población adulta joven como que se nos ha quedado atrás con la vacuna y se están enfermando un poquito más ¿verdad? sin embargo no hay una predilección por grupo estario de hecho le digo llega un paciente con gripe viene ¿cómo está su mamá? está con tos también ¿cómo están sus hijos? y todo el mundo en esa casa tiene tos y hace las pruebas pues son grupos familiares que están padeciendo esta enfermedad no hay en sí una predilección de grupo estario pero es bien importante pues tomar ya las decisiones que tenemos que tomar como familia como padres de familia para cuidarnos para seguirnos cuidando y evitar que en algún caso se nos vaya a complicar y si no tiene COVID y si no se ha vacunado tiene que ir a vacunarse perfecto amigos televidentes vamos a nuestra última pausa volvemos con la despedida y la conclusión de esta interesante conversación con el doctor Emilio si nuestro querido doctor ya se no mire de Aguachapán usted no ya me dijo que no de Aguachapán se le olvidó el nombre Emilio Salazar y al volver amigos televidentes queremos conversar con el doctor en estos días comienza el invierno que tenemos que tener cuidado también no sobre el COVID parece que tenemos bastante de tuberculosis y también la otra enfermedad de los pulmones que es pulmonía las neumonías y pulmonías todas esas catarros gripes todo eso está 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 influyendo doctor tenemos que decirlo amigos televidentes y de tomar en cuenta doctor estamos prácticamente al inicio de un invierno que se está viendo bien copioso en este sentido han aumentado las enfermedades del sistema respiratorio hemos tenido también incrementos de infecciones respiratorias que no son COVID verdad gripes resfriados común influenza también hay bastante influenza en el país y todo esto pues aunado a la época lluviosa que este año pues se espera que sea más difícil yo recomiendo a las personas pues en que estos días lluviosos mantengan bien abrigados sus niños a las personas de la tercera edad a que no salgan si no es necesario ha habido unas tormentas un poco difíciles inundaciones hemos visto inundaciones entonces de mantener la calma y tener prudencia y evitar pues todos sabemos que cuando llueve el tráfico se pone más difícil y si no tiene una necesidad real de salir en la noche y está lloviendo pues mejor quédese en su casa cuide a sus chiquitines a sus personas de la tercera edad bueno el día de hoy ya dejó de llover pero hemos tenido unos 10 días que ha habido unas lluvias importantes importantísimas en todo nuestro país y debo también recordar que cuando llueve el agua se deposita en estas recipientes que nosotros dejamos olvidados en las llantas en las tapas en las tapas roscas en las cosas que dejamos en nuestro jardín en nuestras aceras y es donde aprovecha el mosquito aedes aegypti a tener una mayor reproducción y a picar a más personas y por eso también tenemos incremento en los casos de dengue de los casos sospechosos y confirmados de dengue recordemos que la mejor forma de erradicar este zancudo es que nosotros tengamos una participación activa en la eliminación de sus criaderos es decir hacer una limpieza general hacer una revisión de que no tengamos depósitos de agua limpia que estén acumulando ese plato del animalito donde le ponemos agua hay que cambiárselo hay que lavárselo por lo menos cada siete días el agua de nuestro florero el agua de nuestras pilas de nuestros barriles hay que cambiarlas y lavarlos cada siete días y no solo esperar a que la fumigación venga a resolver los problemas porque realmente la fumigación solo actúa en un momentito en los zancudos que ya están vivos y que andan volando y una vez el veneno cae al suelo ya no tiene mayor acción en cambio que si nosotros logramos interrumpir el ciclo de reproducción del zancudo esto nos va a ayudar verdad y además pues por supuesto usar mosquiteros poner mosquiteros en nuestras ventanas o en nuestros dormitorios para evitar cualquier picadura verdad y si usted tiene una picadura de zancudo y a la semana o las dos semanas pues empieza con síntomas de fiebre pues tener en mente que puede tener dengue hacer las pruebas las consultas y las pruebas necesarias y tomar siempre las medidas de aislamiento y de prevención verdad el dengue es una enfermedad prevenible pues en el sentido que si nosotros erradicamos este zancudo es más fácil de controlar doctor pero no tenemos cifras de dengue o zika verdad o chikungunya al momento de momento no las tenemos pero si están aumentando los casos verdad están aumentando los casos de todos ellos si porque como todo esto se relaciona con la lluvia verdad y es importante que tomar para la fiebre que quiero aprovechar verdad para mencionar que no podemos tomar cualquier antipirético es bien difícil porque nos enfrentamos a covil nos enfrentamos a dengue chik chikungunya zika y son inician con fiebre pues son enfermedades virales que inician con fiebre y que pueden compartir síntomas y todos sabemos que son muy buenos el ibuprofeno para los síntomas inflamatorios de COVID-19 para el dolor etcétera pero como no sabemos cuál es la diferencia recordemos que ibuprofeno diclofenat desquetoprofeno son medicamentos que entre sus complicaciones tienen hemorragia y muchas de estas enfermedades virales pues se asocian en los casos complicados que son raros pero si existe una posibilidad de que presenten hemorragia entonces para control de la fiebre en el salvador en centroamérica y en toda la área tropical yo lo que recomiendo hasta que se haya demostrado lo contrario que utilicemos solo acetaminofen porque no tiene efectos hemorragicos acetaminofen tylenol tylex paracetamol que vienen a ser lo mismo para controlar la fiebre son los medicamentos de entrada que tenemos que ocupar en nuestros países para controlar la fiebre diferentes en Europa Estados Unidos porque ellos no tienen mucho dengue no tienen enfermedades tropicales enfermedades por virus que se complican por hemorragia pero ahora pues en nuestro país tenemos muchas pruebas que podemos hacer por supuesto guiados por nuestros médicos para poder diagnosticar diferenciar y tratar a tiempo cualquiera de estas enfermedades doctor usted nos ha dicho que ha tenido 10 pacientes diarios en su consultorio sí en promedio en promedio es una demanda grande la que tienen sin exagerar y usualmente familia es decir ¿y cómo que tiene tanto? pues llega uno y toda la familia está infectada entonces ahí es donde se le ve el número doctor ¿dónde está su consultorio? porque definitivamente vamos a ir tarde o temprano bueno nos encontramos ahí en Paseo General Escalón en el Centro Médico de Las Peñas fácilmente lo puede encontrar en Waze como DR Emilio Salazar y en todas mis redes sociales cualquier red DR Emilio Salazar y mi número de emergencias 7 8 4 8 0 0 4 1 será un gusto atenderle y resolver sus problemas médicos dos cositas doctor antes de despedir repítame otra vez el número así despacito para que usted amigo televidente que ya está agarrando el lapicero ¿verdad? ahí con carrera ya uno dos tres ya tiene el lapicero el papelito el número doctor despacito ¿ya tienen ahí el lapicero? ya lo tienen 7 8 4 8 0 0 4 1 como intensivista atendiéndole en cualquier emergencia en cualquier hospital privado del país y también me dijo en la colonia Escalón ¿en qué parte? en el Centro Médico de Las Peñas me puede encontrar en Waze pone ahí en Waze DR Emilio Salazar y ahí le sale la ruta para poder atenderles ahí usted lo envía si está tan duro el caso lo envía a un centro médico así es si es un caso difícil pues de hecho cuando la gente me llama pues ahí evaluamos hacemos una evaluación preliminar y según como se escuche una emergencia definitivamente no puede esperar y se atiende en una emergencia en el hospital doctor de verdad que ha sido un gusto tenerlo de nuevo si esto ojalá que vaya disminuyendo y uno dice que uno solo va al médico cuando esté enfermo así somos todos pero tengamos fe en Dios recordemos que todos estamos al control de Dios y que la información esta es para darnos calma para darnos fe y que tengamos tranquilidad esto ya va a pasar pero también podemos ir al médico de una forma preventiva así es ¿verdad que sí? así es mejor antes que después y que mire que ya me estoy sintiendo mal que como hago para evitar esto ah no por supuesto hay muchas enfermedades que se pueden prevenir y definitivamente es mejor agarrar un caso al inicio tiene más probabilidad de recuperarse le sale más económico a que traer ya un paciente complicado cuando ya tuvo el desmayo cuando ya la hipertensión arterial rompió alguna arteria cuando ya tuvo un infarto así que consultemos antes a los primeros síntomas doctor ha sido un gusto y vamos a despedirnos como usted dice el chinito el gusto ha sido todo mío ok gracias doctor Emilio Salazar ya sabe usted amigo televidente donde encontrarlo y es mejor llegar antes que después ¿verdad? porque es mejor la prevención sale más barata la prevención que la curación ya quedamos enterados todos estamos en la quinta ola del COVID que es menos ¿verdad? menos de mortandad si es más contagioso en nuestros manos queda amigo televidente que no vayamos a caer como dijo el doctor Emilio Salazar en guerra avisada no hay soldado muerto gracias por su atención en la próxima tendremos mucho más si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona mejor toma Virogrip que alivia cualquier síntoma de gripe Virogrip un producto calidad vijosa los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora en el programa en el programa